La nochebuena o pascua como se le conoce se trabaja alrededor del mes de marzo o abril dependiendo el tamaño de las plantas. Si manejamos diferentes variedades que son 8, 7, 6, 5, 3 pulgadas, colgantes, macetones, depende el tamaño, son los meses que te lleva a producir la planta. La nochebuena de 8 pulgadas se cultiva desde el mes de marzo, posteriormente viene la nochebuena de 7 pulgadas que es desde el mes de abril o mayo, después sigue la de 6 pulgadas y 5 pulgadas que es a partir de entre junio y julio y en agosto se producen las miniaturas que son las nochebuenas de escritorio. Empieza a florear la planta de nochebuena a principios del mes de octubre, algunos a finales de septiembre empieza a cambiar la tonalidad de los follajes de la nochebuena entre amarillo y dorado y posteriormente empiezan a florear en su totalidad a finales del mes de noviembre y todo el mes de diciembre, hay algunas variedades que son tempranas, que son los colores amarillos, blancos, rosados, empiezan a florear desde el mes de octubre y en el mes de diciembre ya está acabando su floración, lo que son las variedades rojas como lo es la Freedom y la Prestige empiezan a florear en el mes de noviembre y te duran hasta el mes de enero en algunas ocasiones. La nochebuena es una flor mexicana, mejor conocida como cuetlazóchil en náhuatl, el cuetlazóchil significa flor que se marchita, esto cuando cae la flor y empiezan a caer los pétalos es muy común en las nochebuenas que se empieza a desgajar la planta, posteriormente un biólogo estadounidense patentó el nombre de la nochebuena con su apellido que se llama poinsettia, a nivel mundial la nochebuena se conoce como poinsettia, lógicamente es una planta mexicana, pero bueno es nochebuena, pascua, poinsettia, cuetlazóchil, son los nombres que tiene en general la planta de nochebuena. En cuanto a las variedades de nochebuena, hay dos variedades que son muy comerciales en todo el mercado a nivel mundial que es Freedom y Prestige, son dos variedades rojas, una es más intensa que otra, en cuanto a colores existe infinidad de variedades de nochebuena, las más comerciales son Lemon White, Freedom Red, Freedom Pink, Freedom Yellow, Ice Crystal, Ice Punch, entre algunas otras, Marvel Star, son colores que a la gente le llama la atención, son de floración temprana, sin embargo digamos que las reinas de la nochebuena son Freedom y Prestige. Los invitamos a que nos visiten en Mucaplanten, en Cayo Cuillans y Número, Colonia Tetela del Monte, y en general a que visiten el poblado de Tetela del Monte, uno de los mayores productores de Nochebuena a nivel nacional.